¡Adiós! Entrando por esas lomas, estajo tapo y silbando, cordobecita y serrana, capaz hoy la están bailando. Hay una linda capilla y un cura simpaticón, que con rezos y cantares va guiando la procesión. Entran a caer los fletes, dejarlos y los aperos, entre listas y cargadas, se juntan los aparceros. Ya ha llegado a lo malta, ya estoy en las patronales, como las que hay en mi sierra, no hay de aperotias iguales. ¡Se van a otra! Anda en el aire serrano, la fe que siempre acompaña. Anda en el aire serrano, la fe que siempre acompaña. Esa de mi gente criolla, esa que siempre acompaña. ¡Vámonos! ¡Qué lindo es bailar la jota! ¡Pucha qué cosa más linda! Mi compasito punteado, como la bailar melinda. Después de quedar pupudo, con el asado con cuero, se tijataba y cuadrera, hasta acá somen lucero. Con la acordeona del cura, debajo de la mure, se despaderan los viejos, el compadre en la rama. ¡Ay, no más! Aquí se acaba la jota, jota de las patronales, como las que hay en mi sierra, no hay de aperotias iguales. Córdoba, la del encanto, de la hablar golpeadito y tranquilo, me fui sueño y regreso canto, sincero, sentido, canto que en cada latino, te brindas mi conocimiento. Pareja de danza tradicional mayor para cerrar.